No, explícamelo Conforme tú lo vayas mirando e intentes explicarlo, te darás cuenta de lo que ha hecho Venga, ¿qué ha hecho? Primero Ha puesto una fórmula que es M igual a I2 menos I1 Partido en I2 menos I2 I1 Esto no puede ser Esto será X1 ¿Vale? Tiene que ser así ¿Es así o no? Es así Te digo lo que es la pendiente Tú tienes una recta Y tú tienes Dos puntos ¿Vale? Por ejemplo este Que le vamos a llamar el punto A que es el 1,2 Y otro Y otro Que le voy a llamar a B que es el 3,7 ¿Vale? Esto sería el punto X1,1 y este sería el punto X2,Y2 ¿Ok? Tú dibuja la recta Y si haces este triángulo Tú estarás de acuerdo conmigo En que De aquí a aquí hay I2,1 y de aquí a aquí hay I1 ¿Sí o no? Entonces este trocito de aquí es I2,1 y lo mismo hace con la X De aquí a aquí hay X2,1 y de aquí a aquí hay X1 Entonces el trocito este es X2 menos X1 Entonces la pendiente de la recta es dividir lo que mide esto entre lo que mide esto En este caso sería I2 que vale 7 Menos el trocito este que es I1 que vale 2 Partido X2 que es esto que vale 2 Digo no, vale 3 1,2 y3 Menos X1 que vale 1 5 partido 2 Esa es la pendiente de esa recta Cuanto mayor sea esto con respecto a esto Más crece la recta Más grande es Cuanto mayor es la pendiente más crece la recta Otra A ver que pendiente crees que tiene esta recta Este es el punto 1,1 y este es el punto 4,4 Por aquí la pendiente es Yo siempre le pongo lo que es cada cosa X1 y1 X2 y2 Sería Y2 que es 4 Menos y1 que es 3 Que es 1 Partido X2 Que es 4 Menos X1 que es 1 3 partido 3,1 Cuando esto Mide lo mismo que esto La pendiente es 1 Otro pendiente De una recta especiado Por ejemplo Coge este punto Y este punto Este es el punto 1,2 Y este es el punto 3,2 La pendiente sería 2,2 Partido 3,1 Da 0 De una recta que es así Horizontal la pendiente es 0 ¿Vale? Esto tiene más pendiente Fijaros que es ¿Cuánto era? 5,5 Más tumba 1 Así 0 Así Y si es negativa Me va a salir para abajo Decreciente ¿Vale? Por ejemplo Ponganme con un solo cabeza Esta recta Este es el punto Este es el punto A Que sería 0,3 Y este es el punto B Que sería 3,0 Entonces la pendiente Voy a poner lo que está La cosa X,1 Y,1 X,2 Y,2 Sería Y,2 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 Y,1 0,3 Partido X,2 Y,2 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 Menos 3 Partido 3 Menos 1 La pendiente es negativa Cuando es decreciente Siempre se mira De izquierda a derecha Te monta en un En un vagón De un De una montaña rusa Y esto iría bajando ¿Vale? Y,2 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 Esto no tiene nada que ver con esto, no entiendo, ¿eh? Esto lo puedes borrar, ¿eh? ¿Dónde usará esto una X? No, allí había puesto nada. No. Pero yo lo hago como mostrador de esta hora, ¿no? Y eso no... No, eso no, no, eso sí, te lo ha explicado porque tú lo tienes que aprender. No, porque es que una niña se ha enseñado a la maestra de las clases y entonces ya lo ha hecho. El maestro dice que eso lo haremos en tercero o casi llegando a la clase. Ah, bueno. ¿Y esto? Y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Esto sí se va a hacerlo, ¿no? Bueno, entonces ya está. Gracias, Luis. El señor tiene que ponerte... Hay un área de tu límites, no es tuve, no es tuve, no es tuve, no es tuve.